... Esta es su casa, es su casa. Estoy totalmente emocionado aquí porque en realidad no pensé que esta primera reunión en apoyo a Lucho Castañeda iba a ser tan emotiva y tan importante. Nosotros aquí estamos reunidos y quisiera hacerles mención de nuestro grupo de trabajo. Estamos trabajando armamente, conjuntamente con todos ustedes para la campaña de Lucho Castañeda y para que Lucho Castañeda sea el próximo presidente del Perú. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ok. Es que les habla. ¡Eso no hago, López! Están trabajando armamente como coordinador del Estado de la Policía de la Ciudad de Miami. Y tenemos a mi amigo Carlos Soriano, que es el personero legal. A mi amigo Luis García Caruso, que es el personero técnico. Al grupo de damas, María Caruso, María Méndez, María Barrera, señora Soriano. Tenemos aquí un grupo, Roxana Soriano. Tenemos un gran grupo de trabajo, conjuntamente con todos ustedes, con mucho cariño. Estamos trabajando en esta tarea porque en realidad sabemos lo que es Lucho Castañeda. Lucho Castañeda, como alcalde de Lima, extraordinario. Si ustedes han ido a Lima, han visto lo que es lo que ha hecho por nuestra ciudad. Algo impresionante. Lo que no teníamos, lo que es Lima ahora. Una de las principales ciudades de Latinoamérica. Una ciudad que realmente compite como alcalde de la ciudad del mundo. Imagínense, el presidente de la República. Haría que Perú sea algo diferente. Él tiene un proyecto impresionante para Perú. Hacer unas seis ciudades al estilo Lima. De la categoría de Lima. Tenemos ciudades muy lindas en el Perú. Pero necesitamos mucho más modernismo para que el Perú sea totalmente descentralizado. Lucho Castañeda tiene una perspectiva de trabajo. Tiene algo impresionante para el Perú. Nosotros tenemos que apoyarlo porque es un hombre honesto. Un hombre de trabajo. Todo el mundo lo critica porque no habla mucho. Nosotros no somos políticos ni somos oradores en potencia. Pero tenemos mucho de nuestro espíritu por nuestra patria. Tenemos mucho que hacer por nuestra patria. Él, sin hablar mucho, hace muchas horas. Nosotros tenemos que apoyar a Lucho Castañeda. Porque Lucho Castañeda tiene que ser el próximo presidente del Perú. Un aplauso para Lucho Castañeda. Un aplauso para Lucho Castañeda. En este momento, le paso a mi amigo Luis García Caruso. Buenas tardes. Muy agradecido por la presencia y el gran apoyo que van a aportar ustedes para el día de las elecciones. Queremos que te inscriban y nos apoyen como personeros para luchar voto por voto. Para que no tengan ningún problema nuestro futuro presidente. Lucho Castañeda es peruano y el Perú vota íntegro por Lucho Castañeda. ¡Buenas tardes amigos! Antes que todo, quiero agradecerles a todos por su presencia aquí. Efectivamente, como dijo César Tirado y Luis Caruso, tenemos una gran responsabilidad el próximo 10 de abril. Una gran responsabilidad, pese a que no estamos viviendo en nuestro país. Pero aquí tenemos que apoyar, tenemos que colaborar, tenemos que aunar esfuerzos para que la mejor opción que existe en este momento llegue a detentar el cargo de presidente de nuestro país en el convencimiento del que va a continuar por el camino del desarrollo que nuestro país, gracias a Dios, está tomando. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener a alguien con la capacidad de trabajo, con la honestidad, con la experiencia de Luis Castañeda de Lucho. Les pido a todos ustedes, por favor, que nos sigan apoyando. Esperamos contar con ustedes el día 10 de abril como personeros. Y que defendamos el voto. Porque, bueno, ustedes saben perfectamente que hay campañas que tienen mucho dinero y que definitivamente se pueden dedicar a cualquier cosa con tal de quitarnos nuestros votos. Hay que defenderlos el día 10 de abril. Hay que, en consecuencia, conseguir que Luis Castañeda de Lucho sea el próximo presidente de nuestro país. ¿Ok? Les agradezco nuevamente a todos ustedes y esperemos, pues, que ganemos el día 10 de abril. Gracias. Y antes de todo, agradecerles definitivamente la presencia. Y quisiera invitarnos a todos que disfruten de esta tarde tan linda. Esta es su casa. Tendremos una segunda vuelta casi asegurada porque Lucho Castañeda va a pasar la segunda vuelta. Y ustedes saben lo que va a pasar en la segunda vuelta. La segunda vuelta es para que Lucho sea presidente de la República. ¡Castañeda, presidente! Ahora, a todos, les invito a que disfruten y bailen para mostrar el futuro triunfo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, perdón! Antes de también, quizás me hubiera olvidado, agradecer infinitamente a los primeros artistas y cantores, al show internacional Fernando Noriega, Michel y mi amigo Fernando, el señor Urbano. Y mis grandes amigos, que actualmente han venido a apoyar la candidatura de Lucho Castañeda y a este grupo humano que estamos primera vez reunidos, pero imagínense en la segunda vuelta seremos cuatro veces más grandes. Estamos todos acá. Quisiera que todos se inscriban, que todos se apunten, para todos estén en contacto. Correos, teléfonos, lo importante, tenemos 186 meses de sufragio. Necesitamos 186 personeros. Si usted tiene su hermano, su primo, su amigo, por favor, ayuden a tener personeros para defender nuestro voto. Porque hay unos pequeños indicios, por parte del consulado, ya usted sabe, a dónde se inclinan. Nosotros apoyamos a Lucho Castañeda, tenemos que votar con los 186 personeros para defender el voto de Lucho Castañeda. Aquí en Miami tenemos el 36% de aprobación en la última encuesta que hizo la Universidad Nova, la Universidad Privada Nova. Seguido por Alejandro Tomeo, que tiene el 19%. Keiko Fujimori tiene 10% y PPK tiene 10%. Nosotros tenemos casi el doble, pero tenemos que defender el voto. Yo les agradezco infinitamente, este es su casa, y ahora disfrutemos de la fiesta. Y gracias, amigos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!